Muy buenos días a todos, que el Señor me los bendiga, es un placer estar una vez más en la casa del Señor, es verdaderamente hermoso recordar quiénes somos en Cristo Jesús, el día de ayer mi esposa ya tuvimos el privilegio de estar en un retiro pastoral y fue un retiro que yo les decía, tuve la oportunidad, nos preguntaron ahí, qué había significado ese retiro para nosotros, tuve la oportunidad de pasar al frente y dar gracias al Señor, y yo decía, yo sé que el Señor los ama a todos, pero yo siento que el Señor me ama mucho a mí, que hizo este evento, generó este evento para traerme y hablarme directamente a mí, fue algo hermoso, algo maravilloso, cuando nosotros, como hijos de Dios, sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, sin Cristo no somos nada, la misma escritura nos dice, separados de mí, nada podéis hacer, hacer, pero cuando estamos en Cristo Jesús, ay Dios mío, somos su mejor obra maestra, somos hechuras suyas a su imagen y semejanza de Dios, y es hermoso cuando el Señor te ha dado una visión, te ha dado una visión, te ha dado una visión y el Señor te lo reafirma y te dice, no desmayes, tienes y debes continuar adelante, no importa lo que se para enfrente de ti, pero estoy contigo, pero estoy contigo, y es hermoso, y yo vengo bien gozoso, yo vengo bien gozoso porque siento que incluso el Señor ha renovado incluso el amor entre mi esposa y yo, incluso el Señor, por esta ayuda y doble, que como lo decía yo en este retiro, yo doy gracias a Dios, pero también quiero ser público, quiero agradecer a esta gran mujer, que ha estado, que ha estado no detrás de mí, ha estado al lado mío, ha estado apoyándome como reconozco, haciendo el trabajo a la par conmigo, y eso es hermoso, cuando el Señor trabaja en tu forma, de tal forma que te sacude, de tal forma que esa sacudida te quita todo lo que no es necesario que esté en ti, para ser un lado, porque eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas, el Señor nos sacude, para transformar nuestras vidas, para hacernos nuevas criaturas, para que seamos esos instrumentos útiles en sus manos, eso es lo que el Señor quiere, que el Señor nos ayude, porque la carrera no es fácil, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos ayude, a llevar a cabo esa misión, que Él me ha dado para este lugar, el Señor desde que me llamó a este lugar, me llamó con un propósito, de darles vida a todos esos huesos secos que hay alrededor, de darles vida, con su amor, con su poder, con su misericordia, las cosas van a cambiar en este lugar, porque vamos a salir más a menudo, de nuestro estado de confort, para ir a buscar esas almas, no nos vamos a esperar, de brazos cruzados, a que la gente venga, a este lugar, vamos a ir por ellos, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor, así es que vamos a ponernos en pie, y vamos, antes de orar, ese es uno de los cambios que yo quiero hacer personalmente en mi vida, antes de hablar con el Señor, yo quiero que Él me hable a mí, y la forma en que Él me habla, es a través de su palabra, así es que, vamos a pedir al Señor que nos hable en esta mañana, a través de su palabra, vamos a venir el Salmo 95, que es un cántico de alabanza y de adoración, un Salmo en el cual, nos invita, nos exhorta, a adorar, al que merece honra y gloria, Salmo 95, y si se puede poner de pie en reverencia a la palabra del Señor, en reverencia al Señor, se lo voy a agradecer aún más, dice así la palabra de nuestro Señor, vení, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, clamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande, y re grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y en las alturas de los montes son suyas, suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca, vení, abremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nuestro, nosotros, el pueblo de su prado, y ovejas de su mano, si oyeres, o su voz, no descares vuestro corazón, como en Meriva, como en el día de Mazá, en el desierto, donde me dentaron otros padres, me probaron y vinieron, y vieron mis obras, cuarenta años estuve, disgustado por la nación, y dije, pueblo, es que divaga de corazón, el que no ha conocido, mis caminos, por tanto, juré, en mi furor, que no entraría, en mi reposo, Padre, yo te adoro y te bendigo, y te doy gracias, por tu palabra, por hablarnos, en esta mañana, y recordarnos, quién eres tú, antes de recordar, quiénes somos nosotros, en Cristo Jesús, tú nos recuerdas, en tu palabra, quién eres tú, el creador, de todo el universo, el creador, de nuestras vidas, el dador, de la vida, ese eres tú, y hoy Señor, queremos Padre Celestial, hacer un compromiso, nuevo, puro, delante de ti, estemos los que estemos, en tu casa, yo Rafael Pérez, quiero comprometernos Señor, con continuar, con este llamado, con este compromiso, de ir por aquellas almas, Padre Celestial, yo quiero que este lugar, se quede, pero no solamente de almas, sino que se quede, de tu gloria Padre, yo quiero que este lugar Señor, se derrame tu gloria Señor, que la gente pueda mirar, que en primera iglesia cristiana, de San Antonio, hay un Dios que vive, y vive para siempre, que eres el Dios, que le ha de dar vida, a esos huesos secos, yo lo creo Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tu poder, y yo creo que tú lo vas a hacer Señor, así como creo, que tú has de enviar, esas ayunas, idóneas, para tus siervos, para este pastorado, que apenas comienza, y lo estoy viendo en el Señor, tú estás trayendo, gente, preparada, gente, que ha estado acostumbrada, a esas batallas espirituales, gente, que ha estado al frente, luchando contra el enemigo, y lo veo venir Señor, veo venir este, reanimamiento, en este lugar Señor, pero ese reanimamiento Señor, tiene que comenzar, nosotros mismos, tiene que comenzar, desde nuestro interior, tiene que brotar, como esa fuente, de agua viva Señor, despiértanos Padre, sácanos, de nuestro estado, de confort, quita Señor, todas nuestras excusas, incluyendo enfermedades, incluyendo familiares, incluyendo, trabajos, haz tu voluntad, en nosotros Padre, haz tu voluntad Señor, en nosotros, y agrega, a este santo lugar, a los que han de ser salvos, porque no se trata, de nosotros Padre, si se tratara, de nosotros, este lugar, ya hubiera sido vendido, desde hace tiempo, pero esto se trata, de ti Señor, y por eso, a ti te plasió, que este lugar, permaneciera abierto, solamente, estabas buscando, a alguien, quien se parara, y dijera, heme aquí, por eso, hoy quiero renovar, mi compromiso, diciéndote, delante de la congregación, y delante de tu presencia, heme aquí Señor, heme aquí Señor, no preguntes Señor, quién ha ido, por esos drogadictos, yo voy a ir Señor, no preguntes, quién va a ir, por esos, borrachos Señor, yo voy a ir Señor, no preguntes, quién va a ir, por esas prostitutas, yo voy a ir Señor, y voy a ir, en el poder, que Cristo, me ha dado, gracias Padre, gracias, por ese poder, por ese revestimiento, que das a tus hijos, por esa autoridad, que tú les has dado, ¿cuánta razón tenías, cuando les decías a los discípulos, no os maravilléis, de lo que haces ahora, cosas más grandes, sabes, queremos hacer proezas, en ti Señor, queremos hacer maravillas, en ti Señor, queremos glorificar, tu nombre Señor, queremos ser, esos ciegos inútiles Señor, porque, tu palabra dice, que aún haciendo, lo que sabemos hacer, ciegos inútiles, somos, queremos ser, esos ciegos inútiles, y poner un poquito más Señor, si estamos cansados, renuevan nuestras fuerzas, si estamos abatidos Señor, ayúdanos a regocijarnos, en ti, pero queremos Señor, queremos ser de impacto, en este barrio, lleno de tinieblas, basta ya, a que Satanás, se siga apoderando, de las almas, es tiempo, de que tu pueblo, se levante, y luche, y pelee, por esas almas, que te pertenecen, a ti Señor, yo te alabo, y te bendigo, y quiero comenzar, este compromiso, delante de ti Señor, con mi mejor ofrenda, mi corazón, con este corazón, contrito, brillado, delante de ti, y quiero acompañarlo, Señor, con mi mejor alabanza, permite Señor, que mis cuerdas bucales, las cuerdas bucales, de tu sierva, pastora Daniela, Señor, sean ungidas, así como la de todos, los que estamos aquí presentes, para que estas alabanzas, Señor, lleguen como un aroma, fragante, delante de ti, como si los mismos ángeles, te estuvieran cantando, así queremos, que tú lo escuches, en esta mañana, porque lo queremos hacer, desde lo más profundo, de nuestros corazones, Padre, sacude esta iglesia, Señor, y desecha de esta iglesia, lo que no tiene que estar, en esta iglesia, Señor, y agrega, a los que tienen que ser, santos, Padre, en el nombre de Cristo, que es sobre todo, nombre, que lo pedimos, Señor, Amén, Señor, Amén, Estamos listos, para alabar al Señor, de verdad, estamos listos, para alabar al Señor, vamos a alabar al Señor, con nuestro corazón, Amén, I love this song, Amo este canto, You know, this is based off, of the book of Job, Este canto, está basado, en el libro de Job, Especialmente la parte, donde dice, el dar, y el quitar, y ese es, el ciclo, el que la vida, es en el mundo, y ese es, muchas veces, el ciclo de la vida, los bebés nacen, y los que son, los bebés nacen, algunos, se van de este lugar, pero a veces, no es exactamente, en ese orden, pero muchas veces, no es exactamente, en ese orden, y vamos a preguntar, ¿por qué, vamos a ir a hacer, lo que vamos a hacer, ahora? y muchas veces, nos llegamos a preguntar, por qué es que, a veces, estamos pasando, por lo que estamos pasando, y la respuesta, la encontramos, en el libro de Job, la gente, muchas veces, no entiende, la forma del Señor, incluyéndome en mí, y cuando nos pasamos, por un tiempo difícil, empezamos a preguntar, ¿por qué, Dios? entonces, cuando empezamos, a pasar por situaciones, difíciles, empezamos a cuestionar, al Señor, y decimos, ¿por qué, Señor? y empezamos a pensar, no podemos, condenar así, pero el Señor, nos da la fortaleza, Job, perdió todo, su casa, todo lo que tenía, sus hijos, tenía una esposa, que no perdió, que era la que, no lo apoyaba, tenía amigos, que tampoco, lo apoyaron, lo cuestionaban, al Dios que servía, y eso nos puede pasar, a nosotros, pero al final, porque Dios dijo, Satan, do whatever you want to do, to Job, because he will never, betray me, porque recordemos, que Dios le dijo a Satanás, haz lo que quieras con él, porque yo sé, que jamás va a ser, anegable, y muchas veces, sabemos que Dios, permite, que sucedan esas cosas, esas persecuciones, en nuestras vidas, porque nos está probando, como otro bajo, tal vez está probando, en estos momentos, tal vez me está probando, en este momento, a través de esa prueba, ¿qué tanto me amas? ¿Tú me amas, por las bendiciones? ¿Has visto las bendiciones? ¿O solamente estás mirando, a los otros, que están siendo bendecidos? And this is a reality, for every person, y eso es una realidad, para cada una de las personas, that declares, el declarar, to be a child of God. El ser llamado, un hijo de Dios. I say to you, to encourage you, te lo digo, para acotivarte, to encourage you, to continue, when you feel like, giving up, a acotivarte, para que continues, incluso en el momento, que dices, ya no voy a continuar. To forgive, even when the person, that hurt you, doesn't deserve it. A perdonar a la persona, incluso que sientas, que la persona, no se lo merece. Because, at the end of our life, porque al final de nuestra vida, when we stand before the Lord, cuando estemos delante, de la presencia, de nuestro Creador, we stand alone, vamos a estar, a solas con el, and everything, is revealed, y todo va a ser revelado, what have you done, with the life I gave you. Revelado, de todo lo que hicimos, de nuestra, de la vida que el nos dio. Your life is not over, tú no eres dueño de tu vida, it's just your focus, is on the next life, eternal life. Porque nuestra vida, debe de estar puesta, en nuestra siguiente vida, que es en la vida eterna. And when you change, your mindset, and change, what your focus is on, y cuando tú cambias, esa perspectiva, de ese enfoque que tú tienes, yes, it hurts. Sí, lastima. But things in life hurt. Las cosas en la vida lastiman. But you know, that you're going to one day, have that peace, that you desire. Pero sabes que un día, vas a tener esa paz, que tanto anhelas. And you really, truly understand. Y es cuando, realmente entiendes, the blessing is already yours. La bendición, ya la tenemos. The blessing of salvation. La bendición de ser salvos. It's her life. De tener la vida eterna. And now, you share that, with those, God puts in your back. Y ahora, tu trabajo es, compartirla con los que el Señor vaya a tu vida. So get up. Así es que levantémonos. Dry your tears. Seca tus lágrimas. And worship the Lord. Y alaba al Señor. Because I promise, He is faithful. Porque te prometo que Él es Cielo. Amen. Aleluya. Let's worship Him with this song. Blessed be your name. Vamos a adorarle al Señor con esta alabanza. Tén en el siren. Let's worship Him with this song. 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 Amén. 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 Un día te ayudarás, un día quitarás, mas yo siempre diré que te bendeciré. Un día te ayudarás, un día quitarás, mas yo siempre diré que te bendeciré. Amén. 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 aquí les estoy sirviendo aquí les estoy sirviendo aquí les estoy sirviendo aquí les estoy sirviendo aquí les costumbramos aquí les estoy sirviendo aquí les estoy sirviendo Lo que haces en mí, en mi vida, en mi vida, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Yo creo en ti, Jesús, y es lo que hagas en ti, yo creo en ti, Jesús, y es lo que hagas en ti. En ti, Jesús, y es lo que hagas en ti, Jesús, y es lo que hagas en ti, Jesús, y es lo que hagas en ti. Jesús, y es lo que hagas en ti, Jesús, y es lo que hagas en ti. Jesús, y es lo que hagas en ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y es lo que hagas en ti, Jesús. Y es lo que hagas en ti, Jesús, y es lo que hagas en ti. ¿Verdaderamente crees lo que Dios pueda tener en tu vida? ¿Verdaderamente crees que estás adorando a un Dios vivo, a un Dios que tiene poder para cambiar tu vida, para cambiar tu forma de vivir, para proveerte de todo lo que necesitas? A veces luchamos, a veces luchamos, a veces luchamos con un carácter que no nos ayuda. A veces luchamos, a veces luchamos con nuestro yo interior, y decimos, es que yo así es simple, a mí nadie me puede decir cómo hacen las cosas, porque yo así soy. Tú así nací, sabes que en cierta forma tienes las cosas, porque Dios así te creó. Pero sabes, cuando vienes al conocimiento de la verdad, como dice la Escritura, conoceréis la verdad, y la verdad os harán libres, es que traes incluso ese carácter, que a veces ni a ti mismo te gusta, porque ni tú mismo te aguantas, y que lo traes ante las placas del Señor, y dices, Jesús, haz ese carácter que tú me has dado, hazlo como es tu Dios. Porque aunque en esta vida hay cosas que muchas veces pasan y no entiendas, no quiero hacerlo con mi voluntad, no quiero hacerlo con mi temperamento, quiero hacerlo porque quiero agradarte a ti, Señor. Así es que en esta mañana, si estás luchando con ese carácter, que estoy seguro que lo estás haciendo, yo lo hago, yo lucho a diario con ese carácter, no se diga cuando me subo al carro. Hay muchas áreas de nuestras vidas que aún reconocemos que la carne nos sigue dominando. Hay muchas áreas de nuestras vidas que aún tenemos que entregar al Señor. Y muchas veces es ese carácter del cual lineamos con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, que hablan más de quiénes somos nosotros. Y como hijos de Dios, debemos reflejar ese carácter de Cristo. Cristo fue el más humilde, el más manso, el más sumiso. Yo nunca vi a Jesucristo llegar a un lugar y decirle a la multitud, ¿qué tú no sabes quién soy yo? ¿Por qué no me tratas como el Hijo de Dios? Siendo el Hijo de Dios. Ese carácter, manso, sumiso, lo caracterizó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el mismo carácter que nos debe de caracterizar a nosotros los cristianos. Que vean ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Digámosle al Señor en esta mañana, Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo. Aleluya. Bendito. Bendito. Gracias por ver el video Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Señor, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, Jesús. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Porque se comporta diferente, porque reacciona diferente, que no tengamos que decir, yo soy cristiano, que la gente pueda ver a Cristo en tu caminar. Pero para que eso surja, tenemos que crucificarlo, llevarlo a la cruz y pedirle a nuestro Dios Padre que nos sumerja en su Espíritu Santo. Que nos dé esa llenura del Espíritu Santo, porque hay una gran diferencia entre tener el Espíritu de Dios, que yo creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Esa marca, esa garantía de que tendremos vida eterna, pero hay una gran diferencia entre tener el sello, la garantía del Espíritu Santo y ser llenos de Él. Esa llenura del Espíritu Santo nos corresponde a nosotros como cristianos, de buscarla todos los días. Por eso es que quiero decirle en esta alabanza, Señor, yo navegaré en el océano de tu Espíritu. Y ahí es donde voy a adorarte, Señor. Y ahí es donde sinceramente delante de ti, como tú me conoces, podrás ver quién soy yo delante de ti, Señor. Adóna al Señor y pídele que te lleve a ese nivel, que puedas adorarle en ese Espíritu, en ese Espíritu que nos dignifica, que nos hace ser mejores cada día. Amén. 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 Vigaré de la luz de amor de tu Espíritu Y allí adoraré al Dios de mi amor Espíritu, Espíritu Desciende en tu fuego como un veneno de él Y llename de gozo como Espíritu, Espíritu Desciende en tu fuego como el veneno de él Y llename de gozo, yo adoraré al Dios de mi vida Que me han perdido sin ninguna explicación Yo adoraré al Dios de mi vida Que me han perdido sin ninguna explicación SeFácil y me han perdido sin ninguna explicación Por el Espíritu, Espíritu Por el Espíritu, Espíritu Por el Espíritu, me han perdido satu Y lléname de gozo, Espíritu, Espíritu. Me enciende como fuego, como el perfecto hombre, y lléname de gozo. Y lléname de gozo, Espíritu. También dice la Escritura que nuestros chicos y nuestras hijas profetizarán y darán mis hijos. Nuestros pobres de la misión y de sus propios diálogos soñarán sueños y así lo creen. Aleluya. Espíritu de Dios. 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 Lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Quiero decir, el tiempo ha llegado, mi hermano, mi hermana. El que analices tu vida. Y piensa si es, verdadera vez de la forma en que tú eres ya con la felicidad piensa si no ves que le están robando al Señor tal vez le están robando un tiempo tal vez le están robando la adoración y lléname 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 con tu presencia lléname lléname con tu poder lléname lléname con tu amor sí, lléname lléname con tu presencia lléname 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 con tu poder lléname sí, lléname con tu amor Espíritu Espíritu de Dios necesitamos necesitamos esa llenura de tu Espíritu necesitamos Señor avivar reavivar ese fuego que hay dentro de nosotros necesitamos regresar a ese nuestro primer amor Señor aquel amor que quería consumir a un recuerdo cuando lo tragué mi vida a Cristo y lo recibí como mi único suficiente salud yo quería salir y hablarle a todo el mundo haz que volvamos a ese nuestro primer amor llévanos con tu poder remuevan nuestro Espíritu con tu Espíritu transforma nuestras mentes sácanos de ese estado de confort llena nuestras vidas Señor no permitas que cerremos nuestros ojos ante los ataques cotidianos que están al acecho con nuestras familias Satanás no está contento Satanás quiere despedazarnos quiere devorarnos pero hay poder en la sangre de Cristo Jesús esa sangre que nos limpia de todo pecado de toda maldad gracias Padre por tu Espíritu que en vuestras palabras les dijiste a tus discípulos cuando te ibas no se enriquezcáis o se me haré un consolador y cuando vino el Espíritu consolador en aquel día del Pentecostés reactivaste esa conexión que había que había con tus discípulos y que hay hoy en día con sus discípulos porque yo soy discípulo tuyo Señor gracias 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 por nuestra salvación gracias por lo que haces en nuestras vidas aún por las cosas pequeñitas que nosotros creemos que son pequeñitas pero que si esas pequeñitas cosas no surgieran nuestros ojos no pudieran ver ese gran milagro gracias Padre porque tú eres un Dios grande que hace cosas grandes en nuestras vidas el simple hecho de habernos levantado hoy por la mañana y respirar ese es un gran milagro tuyo Señor el simple hecho de que estemos hoy aquí en tu casa aunque la carne no quería venir ese es un milagro tuyo Señor gracias esperamos Señor hayas recibido esta alabanza que ha salido desde nuestro corazón y que lo hemos traído de ofrenda delante de bien agradecimiento pero también queremos Señor agradarte con lo poquito o con lo mucho que nos has prosperado a lo largo de la semana con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas agradarte de ellos en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos amén Señor amén y me voy a pedir a nuestra tesorera que pase y que ore por los diezmos por las ofrendas y si aún no habías dispuesto ofrendar algo para el Señor no te toques la cartera tócate el corazón para que el Señor sea obrando por medio de tu corazón bendita del corazón y bendiga esa mañana le doy gracias al Señor estar aquí en la casa de la pasión y estar lavando y le damos todos hermosos cantos de la que el Señor nos da para recordar lo bueno que es con nosotros vamos a orar en estos momentos con nuestros diezmos y nuestros diezmos Señor y Padre Celestial gracias Señor te doy por permitirnos estar aquí Señor en tu casa alabando y desprezando tu nombre Señor y en estos momentos Señor venemos Señor delante de ti Señor para traernos tus ofrendas, nuestros diezmos te doy Señor por el norte de tu los da Señor por las fuerzas que les das para nuestro amor Señor para poder ser glória glorificar tu nombre y tu casa Señor en el nombre de Cristo me siento usted en vivo adiós y lléname 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 con tu presencia lléname lléname con tu poder lléname lléname con tu amor lléname 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 con tu presencia lléname lléname con tu poder lléname lléname Con tu amor, tu Espíritu de Dios. Alabado sea nuestro Padre Celestial. ¿Qué hermoso es estar alabando al Señor? ¿No lo creen? Y si no lo creen, tienen que vivirlo para creerlo. Antes de hacerlo público, va a tener que hacer la pregunta pública porque ya no tiene tiempo de contactarlo. Paola, ¿estás lista para pasar al frente? Hacerte el miembro activo de la iglesia. Pasate al frente. Isabel, ¿estás lista? También estás lista. Pasate al frente, Isabel. Hoy vamos a hacer un servicio especial. Dos de nuestras integrantes de esta iglesia lo quieren hacer público. Quieren hacerlo público ante el Señor y público ante la congregación de un compromiso que van a hacer ellas, no con los pastores. Es un compromiso que van a hacer con Dios, con nuestro Señor. Sabemos que el Señor quiere traerles maravillosos en sus vidas. Sabemos que el Señor quiere usarles de forma especial. Pero, voy a pedirle a nuestro presidente de la mesa directiva, que pase también con nosotros, porque él va a firmar aquí como testigo, para que sea un testigo popular de este evento tan maravilloso. Y voy a hacer unas preguntas que ambas van a responder. No se puede записar mis mentores, pero horas dejad. Aleluya, JPR. Todos mis mentores van a responder. Resurada por tu junto. El número 4, por favor. El número 4, ab shortcuts. ¿O para ti? Sí, es tu propio. A ver, pruébalo. ¿Yu-hu? Esa es nuestra paola. ¿Yu-hu-yu-hu? Esa es nuestra paola. ¿Ok? La pregunta se las voy a hacer de manera oficial a ambas, y ambas van a contestar por una mil, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Tomando en cuenta que nadie les está forzando a estar aquí frente. Tomando en cuenta que Pastor Horta no está con una pistola de frente a tu abola. Ok, ya. Perfecto. Este es un pacto del miembro con la iglesia, con el Señor y con sus pastores. Dice, confieso que Jesucristo es mi Salvador y Señor. Y prometo profesar la fe cristiana como está contenida en el Nuevo Testamento. Si están de acuerdo dicen amén. Pero pues me quiero para lo que les escuche. Amén. Amén. Prometo ser fiel a la palabra de Dios viviendo de acuerdo a sus mandamientos de modo que mi vida sea un testimonio vivo de la eficacia del Evangelio de Cristo en palabras, en conducta, en amor y en servicio a los demás. Amén. Amén. Prometo ser leal a esta congregación sosteniendo su obra local, nacional y global con mis oraciones, con mis ofrendas, ofreciendo mis dones y talentos para enriquecer su ministerio en el mundo. Amén. Me esforzaré por ganar a otros para Cristo a través de su palabra y mi testimonio y en expresión de gratitud a Él. Amén. Esta es la vuelta. Me abstendré de hacer comentarios malintencionados contra contra los pastores y no se hablan solamente de los pastores que tienen ustedes, sino de todos los pastores a nivel mundial. Amén. Contra los pastores y hermanos en la fe procuraré que mis palabras sean usadas para edificación. Amén. Dios lo 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 Aleluya, gloria hacia el Señor. Eso es convicción. Prometo tener un corazón abierto para escuchar las exhortaciones y consejos de parte de los pastores o hermanos y hermanas que me quieran ayudar. Prometo apoyar con mi asistencia siempre siempre que me sea posible a las emergencias pero te vamos a tener que quitar más excusas siempre que me sea posible a las actividades y servicios de nuestra iglesia. Todo esto lo prometo y lo haré con la ayuda del Señor. Aleluya gloria es el Señor. Entonces este es el de Paola. ¿Trae probó pastor? ¿Trae probó? Aleluya Vamos a ver voy a firmar aquí yo como pastor. ¿Qué día es hoy? ¿Diciembre qué cinco? ¿Dime? 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 este lo que es con usted aquí como presidente de la la directiva ¿Dime? 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 Se lo entregamos a Paola pero antes de entregárselo ella tiene que firmar aquí. porque este es un compromiso este es aquí firmas tú aquí firmo yo y aquí firma el testigo guarda de los cheques aquí donde dice testigo hazlo ¿Dime? Entonces, este va a ser el guisal. ¿Firma? Aleluya, gloria a ser el Señor. Qué bonito tiempo. Ese tiempo tenía yo esperándolo. Espero que pronto sea la familia completa, ¿verdad? Aleluya. Ya lo venía yo esperando, esperando. Pero he sido paciente, así como el Señor ha sido paciente con nosotros. Entonces, aquí te digo. Así que, hermano, el testigo, que lo decimos yo aquí. Aquí estamos. ¿Hombre? 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 Recuerde para los precios, para cuando me digan, no, pastor, yo no me hice miedo, yo no me hice el sábado, lo tenemos escrito, lo tenemos que ir mal. Uno, dos, tres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Felicidades, Isabel, y bienvenida a la familia de Cristo, ¿cómo has pedido que damos? Amén. Amén. Dios te bendiga. Lo esperaba con todo mi corazón. Dios te bendiga. Amén, aleluya. Gracias a nuestro presidente. Y entonces, le voy a dar esto a la pastora que lo guarde ella. Gloria sea al Señor. Hay un canto muy viejito. Hay un canto muy viejito que cuando alguien se hacía miembro, cuando en la iglesia que yo nací en México decía, Bienvenidos, seáis hermanos, en el nombre de Cristo el Señor. Hoy unidos nosotros amos, al saber que nos une su amor, recibir la bienvenida, que tengáis una gran bendición. Que la gracia de Dios, que la gracia de Dios, que la gracia de Dios, esté siempre con vos, y que llene vuestro corazón. Bienvenidas a la familia de Cristo, que sí, Isabel. Eso nos hubiera anhelado ver con sus propios ojos para estar en el ministerio. Yo no sé. Isabel fue uno de los primeros frutos, no solamente de este ministerio. Acordémonos que yo vengo cargando con la historia de Pixa de Teatras. Desde el primer Pixa, desde la primera iglesia cristiana de San Antonio, antes del nuevo comienzo, Isabel fue uno de los primeros frutos. Que tristemente Satanás la zarandeó, pero como le dijo a Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla, pero estoy rogando que el Señor te fortalezca, y regreses, y exhortes a tus hermanos, y hoy lo estamos viendo vivo. Hoy ella puede dar fe de que Dios cumple sus promesas. Que Dios la había separado para su servicio. El enemigo quiso hacer de ella, despedazarla, destruirla, pero tenemos un Dios poderoso. Aleluya. Yo me gozo, Isabel, por tener ese privilegio de tener entre nosotros. Que Dios te bendiga, y que te siga usando enormemente. Esta mujer se está convirtiendo en una evangelista en las calles. y doy gloria a Dios por su vida. Amén. Aleluya. Vamos a ir. A la palabra del Señor. Estamos listos para escuchar lo que el Señor quiere hablar en esta sala. Amén. 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 Esto de los passports cada vez es más difícil. Tengo un passport en una computadora, tengo tu passport en otra y sí tengo que confundir. Bueno, este no es de aquí, este es de la otra. estaba yo pidiendo al Señor que me diera un mensaje que impactara nuestras vidas y cuando nosotros venimos ante el Señor y pedimos algo tenemos que tener cuidado con lo que pedimos porque no hemos vivido claramente que cuando pedimos paciencia vienen pruebas a nuestras vidas cuando estaba yo pidiendo al Señor que me diera algo que impactara los corazones de la congregación en esta mañana lo que hizo el Señor fue dar una sacudida tremenda y al leer las escrituras particularmente en el Nuevo Testamento hay un tema del cual vamos a hablar el día de hoy que se repite una y otra vez con respecto a la voluntad del cristiano la voluntad de someternos a varios tipos de autoridades dado el espíritu rebelde de nuestra época eso me espalda eso me preocupa ya que es demasiado fácil para nosotros incluso los cristianos quedar atrapados en una actitud que nos llevará a desafiar abiertamente la autoridad de nuestro Dios por ello he nombrado a esta predicación ponga mucha atención he nombrado a esta predicación viviendo bajo la autoridad divina viviendo bajo la autoridad divina pero antes de comenzar ¿me ayudan ahora? ¿me ayudan a pedirle al Señor que sea Él abriendo mis labios que Él sea poniendo la unción en mi vida para que este mensaje no sea un mensaje común sino que penetre en nuestros corazones vamos a hablar Padre aquí estoy Señor delante de Ti reconociendo Señor lo imperfecto que soy reconociendo Señor que eres un Dios poderoso que mi mente no alcanza a comprender Señor cómo es que escogiste un hombre tan tan imperfecto para compartir un mensaje tan perfecto Señor sino que a lo necio y a lo vil del mundo dice tu escritura escogió Dios y hoy reconozco Señor que yo soy eso necio eso vil eso sin valor en el mundo pero tú me has escogido Señor y llame aquí y hoy te pido Señor que segues mis lápiz con el carbón encendido de tu unción y que sea hablando palabras tuyas y no palabras mías palabras que edifiquen a tu pueblo que hagan crecer a tu pueblo Señor te lo pido en el dulcísimo nombre de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo Amén Señor Amén vayamos a la primera carta de Pedro a la primera de Pedro que es el versículo que voy a tomar como base en el capítulo 2 en los versos 11 al 16 primera de Pedro capítulo 2 versos 11 al 16 y en esta ocasión lo voy a leer en la versión Nueva Biblia latinoamericana normalmente la leo en la Reina Valera pero estuve leyendo en varias versiones y esta me me gustó como lo presenta como lo proyecta y espero que sea entendible para nosotros dice así la palabra de nuestro Señor Amados les juego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma mantengan entre los sentidos incrédulos una conducta irreprochable a fin de que en aquello que se les calumnean como malhechores ellos por razón de las buenas obras de ustedes al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación del juicio sometanse por causa del Señor a toda institución humana ya sea al Rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien ustedes hagan inmudecer la ignorancia de los hombres insensatos anden como libres pero no usen la libertad como pretexto para la maldad sino empleenla como siervos de Dios honren la ley pero está hablando con personas que fueron sometidas a persecuciones brutales a persecuciones feroces a persecuciones violentas y ese tipo de actividad se puede incitar dentro de nosotros hoy en la actualidad cuando no dejamos ir nuestro pasado cuando no dejamos ir la ira el resentimiento el odio Pedro le suplica a las personas que fueron víctimas de odio en su cultura a que se comporten de manera honorable ante el mundo que nos observa este mundo nos está observando cada día como actuamos como cristianos aún más cuando nosotros abrimos nuestra boquita y decimos yo soy cristiano para en serio déjame ver cómo te comportas Pablo da un argumento similar una y otra vez de que debemos de tratar de vivir en paz con todos los hombres tanto como nos sea posible en la carta a los romanos en el capítulo 12 en el verso 18 Pablo nos dice si es posible en cuanto dependa de nosotros estar en paz con los hombres muchas muchas veces no depende de nosotros muchas veces la gente es quien nos busca y nos causa los problemas pero aquí la escritura y Pablo nos exhorta y dice si depende de ustedes manténganse en paz con todos no anden buscando plenos en el versículo 13 de esta primera carta de Pedro que estamos tomando como base Pedro introduce la clave para vivir honorablemente ante el mundo que nos observa ¿cuál es esa clave? nos dice sometanse sometanse por causa del Señor a toda institución humana ya sea al Rey como autoridad en el mundo moderno cuando hablamos de sumisión especialmente en el caso de las mujeres reaccionan de manera negativa ¿por qué? porque tenemos una errónea idea de que la sumisión es entregar mi voluntad absoluta a la otra persona y nadie quiere hacer eso nadie quiere estar bajo la autoridad de alguien más todos queremos tener esa autonomía todos queremos pelear nuestra utopía estas son las mis ideas así pienso yo y se va a hacer así para para que podamos entender de lo que está hablando la escritura que es la sumisión debemos de entender primero que nada que es sumisión la palabra sumisión es la acción de aceptar es la aceptación de aceptar y de ceder la fuerza superior a una autoridad o a otra persona voy a poner un ejemplo en el ejército ¿quiénes han estado en el ejército aquí? nadie yo sí estuve en México nadie ha estado en el ejército aquí bueno espero que me entiendan este ejemplo en el ejército un soldado debe de someterse a su sargento ¿verdad? el sargento a su vez a su teniente el teniente a su comandante y así para la lista de autoridades dependiendo el nivel que se encuentre pero todos tienen una autoridad por encima de todos en la palabra de Dios hay un personaje que supo ser sometida y supo usar el poder otorgado por Dios y quiero hablarles a las mujeres en este caso ¿por qué? porque la mujer es la que más lucha con la sumisión y dicen yo no me voy a someter porque él es hombre tiene que estar bajo mi caminar me tengo que someter a él por eso es que tenemos que entender lo que es una sumisión el Señor es un Dios de orden y él ha puesto al hombre como cabeza pero no porque sea superior a la mujer el estar en una posición no te da poder sino te da mayor responsabilidad el hombre es el responsable de las acciones que hace la mujer de la que hacen los hijos el hombre es el que se le va a pedir cuentas de lo que hizo con la esposa que se le dio al hombre se le va a pedir cuentas de que hizo con los hijos que se le dio es por eso que el hombre es la cabeza en el hogar pero les mencionaba que en la palabra de Dios hay un personaje que es mujer que tenía un poder pero que se supo someter muchas de ustedes dan de conocer estoy hablando de Déboa estoy hablando de esa mujer guerrera era una militar por cierto un militar tiene un carácter fuerte aguerrido muchas de las mujeres parece que han estado en el servicio militar porque tienen un carácter fuerte tienen un carácter fuerte pero saben que eso no es malo mujeres no se espanten eso es bueno cuando lo usamos de forma correcta cuando lo usamos de forma que agrada a Dios Débora fue una mujer militar pero ella no nació siendo militar ella fue llamada para ser jueza de una tribu quien la puso ahí como jueza fue Dios quien vio algo en ella y le dio la estrategia para la batalla ella era una mujer con autoridad y bajo autoridad la falta de sumisión no te conduce más que a una rebelión un niño que no puede aprender una sumisión desde su temprana edad será rebelde toda su vida un estudiante que no se somete a sus autoridades y a sus maestros actuará con rebeldía donde quiera que se pare la rebelión conduce por consecuencia a una anarquía desde temprana edad si un niño no respeta el hogar si un niño no respeta las autoridades tanto de la escuela como las de la iglesia cuando vaya a un trabajo tampoco respetará a sus superiores y eso le acarreará problemas graves en su vida esto le va a traer rebelión a su corazón esa persona construirá un muro en su corazón que saca a las personas de sus vidas ¿han visto a esas personas ermitañas que no tienen ni amistades siempre están solos ¿por qué? porque fueron dañados ciertamente desde su temprana edad no supieron perdonar y están arrastrando ese odio ese coraje que dentro de sí los hace aislados ermitaños para aquellos que están lidiando con la rebelión o mejor dicho para aquellos que estamos luchando con la rebelión que con el otro porque también yo lucho por eso yo también lucho con el ego personal de decir yo aquel que manda soy yo y eso ante el Señor no está nada bien Dios tiene que hacer una cirugía profunda en nuestro ser Dios Dios tiene que hacer en nuestro corazón esa cirugía Él es quien tiene que sanar nuestro corazón Él es el que tiene que sanar tu corazón Él es el que tiene que sanar mi corazón ¿qué te ocurrió en el pasado? ¿qué me ocurrió en el pasado? solamente tú y yo lo sabemos y el Señor fuiste afectado tal vez por tus padres fuiste tal vez afectado por alguna autoridad y eso cambió tu forma de ver las cosas el Espíritu de Dios viviente es el único que actúa como una espada de los filos dice la Escritura que penetra y sana una persona que teme al Señor está bajo a su sumisión es una persona que está conectada tanto al Padre como al Hijo a través del Espíritu Santo cuando ustedes obedecen a Dios cuando nosotros obedecemos a Dios es Él quien nos guía en nuestro llamado Él es quien nos guía en nuestras familias Él es quien nos guía en nuestros trabajos Él es quien nos guía en nuestras escuelas Él es quien nos guía en cualquier aspecto de nuestras vidas a través de Él y sólo a través del Espíritu de Dios es que usted y yo tenemos autoridad pero dicho autoridad comienza con una sumisión con un rendimiento total y absoluto en otras palabras debemos someternos a toda institución humana aunque no nos guste porque así es ¿por qué? porque Dios lo dice simple no podemos disfrazar las cosas y decir ah mira es que va a convenir no simple sencillamente Dios lo dice cuando tú no te sometes a las autoridades terrenales a las autoridades en la iglesia a las autoridades en tu hogar a las autoridades en cualquier ámbito de tu vida realmente a quien estás desobedeciendo es a Dios la advertencia del apóstol Pablo es que debemos someternos por causa del Señor Él no está diciendo sometanse para que les vaya bien para que no tengan problemas dice sometanse por causa del Señor ningún gobernante en este mundo tiene autoridad alguna la más mínima excepto la autoridad que le ha sido dada por Dios un hombre no tendría la capacidad de tener un poder una autoridad si no le ha sido dada por el Padre ¿se acuerdan? ese reciclo que Jesucristo menciona y dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra a Él le fue dada toda potestad toda autoridad al único ser humano que estuvo en esta tierra porque vino a serse humano fue Jesucristo y fue el único que se le dio todo poder y toda autoridad ningún ser humano puede tener ninguna autoridad si no le ha sido dada por Dios para entender esto tenemos que entender que el problema más profundo no es la rebelión el problema más profundo es la lucha diaria que tenemos contra el pecado en el nivel más fundamental el pecado es un acto de rebelión desobediencia y una ley a un legislador superior ¿qué hizo Satanás estando en el cielo? ¿no se rebeló? ¿no quiso ser igual que Dios? ¿no dijo me sentaré en tu lugar santo de Jehová? y hoy en día lo vemos con tantos políticos yo te prometo esto y esto deja que Dios tenga el poder y todas las cosas van a cambiar y si cambia pero para su familia solamente porque estando en el poder todo el mundo se olvida por eso es que tenemos que entender que nosotros no tenemos ningún poder si no nos es dado por Cristo por eso es que es tan importante que entendamos que nuestro llamado es un llamado divino es un llamado que el Señor nos ha otorgado y al mismo tiempo nos otorga poder autoridad pero hay que saberla es fácil mientras Dios nos otorga esa autoridad Él es quien gobierna quien reina sobre toda su creación pero en ese espera en esa espera en que Cristo venga Él es quien levanta los gobiernos Él es quien levanta los ministros Él es quien levanta los pastores Él es quien levanta los maestros es Él Romanos capítulo 13 nos dice sometanse a toda autoridad a todas las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten a caer en condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al que hace lo malo quieres pues no temer a la autoridad aquí pregunta hazlo bueno y tendrás alabanza de ella porque el servidor de Dios porque es servidor de Dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón de castigo sino también por causa de la conciencia pues por esto pagáis también tributos tributo al que es impuesto al que es impuesto al que es respeto respeto al que es honra honra no debáis a nadie sino al el amaros unos a otros es el único deber que debemos tener el amarnos los unos a los otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley entonces la escritura nos dice que ningún gobernante en este mundo tiene autoridad alguna excepto la que le ha sido delegada por Dios y por Cristo quien es el rey de reyes y señores señores amados amadas somos siervos de Dios somos esclavos de Jesucristo incluso si el resto del mundo está yendo por una senda que va en contra de la autoridad y de la sumisión no podemos participar haciendo lo mismo somos llamados a ser obedientes a mantener el orden y eso me incluye a mi también como pastor por eso dije al principio que cuando le estaba pidiendo este tema al Señor el Señor me dio una sacudida tremenda eso me incluye a mi también como pastor Lucas capítulo 12 y por este voy a terminar Lucas capítulo 12 versos 45 al 48 dice más si el siervo dijera en su corazón mi Señor tarde en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y embriagarse vendrá el Señor de aquel siervo que decía que este no espera y la obra que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado un poco porque a todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá el estar yo frente a una congregación no me hace superior a nadie el estar frente a una congregación me hace ser más responsable delante de Dios el trabajo pastoral para quienes han caminado por este camino que aquí tenemos dos no es fácil no es fácil someterte a la autoridad y recibir tantos golpes que a veces tristemente es por las ovejas del Señor calumnias calumnias puñaladas por la espalda abandono pero todos estamos bajo una misma autoridad y debemos someterlos a ellos y yo quiero invitarles en esta hermosa mañana por la espalda por la espalda por la espalda por la espalda despega tu mente y entiende de una vez por todas lo que es su misión a ellos Jesús les dijo a sus discípulos entren en la barca porque iremos al otro lado de la ribera hoy quiero que pensemos en nuestra mente que este pasillo central es esa barca y voy a pedirles a todos que entremos a esa barca que nos pongamos aquí en el centro de este pasillo vamos a entrar todos a esta barca vamos a entrar todos a esta barca vamos a estar aquí todos dentro de la barca vamos a estar todos bajo un mismo mandato también los niños también los niños pasen entremos todos a esta barca entremos todos a esa barca y permitamos que el Señor sea quien nos dirija cierran los ojos dile al Señor que Él sea quien te dirige dile al Señor que Él sea quien te guíe dile al Señor que Él sea quien sostenga tu vida dile al Señor que quieres someterte dile al Señor que quieres hacerlo podrían abrir sus ojos y mirarte por ti hacia mí hacia atrás la dirección ha cambiado la dirección ha cambiado y ¿saben qué? que eso es lo que quiere que el Señor quiera que vea que la sumisión es dejarse gobernar que la sumisión es dejarse llevar aunque haya cambios en tu vida estabas caminando hacia un rumbo pero el Señor te dice no esa no es la dirección que yo te quiero llevar no no vas a ir con tu voluntad vas a ir con la mía ¿sabes qué? ¿sabes por qué te pedí que te pusieras aquí al centro? yo no me quedé arriba soy el pastor de esta iglesia pero una cosa en la que el Señor me abrió este retiro pastoral es que no debo de olvidar que sigo siendo una obra yo quiero estar en este mismo bar y quiero ceder el control a mi capital a Cristo nuestro salvador yo quiero que Él sea quien dirija mi vida quien dirija tu vida quien dirija nuestras vidas ¿sabes qué? mi hermano mi hermana si surgen cambios en tu vida que surjan si esto es el camino que el Señor te quiere llevar que te lleve ¿sabes qué? déjate llevar por Él déjate llevar por Él es tiempo mi hermano mi hermana que entreguemos nuestra voluntad a nuestro Padre celestial y esta invitación no va a ser como al principio al principio a todos les pedí que entrar a la lavanda pero esto es personal quieres hacer un compromiso con el Señor de su misión aquí está el altar del Señor quien quiera verdaderamente someterse a la voluntad del Señor aquí está el altar del Señor quien quiera hacer ese compromiso personal pasa delante del Señor abre tu corazón no te resistas dile a la carne carne tú no quieres pero yo te crucifico y te obligo a que pases y hagas ese compromiso con el Señor mi hermano mi hermana es tiempo de que dejemos de jugar a los cristianos es tiempo de que dejemos de jugar a una iglesia a jugar a la iglesita es tiempo de hacer un compromiso serio responsable dentro del Señor Padre yo te alabo y te bendigo Señor amado sea tu nombre Señor yo te doy gracias Señor por cada uno de tus hijos Padre por quienes has traído en este día Padre Celestial por esas ayudas que necesitamos como siamos tuyos yo te doy gracias yo te doy gracias Señor por hablarme a mi vida por hacerte entender que esta iglesia no me pertenece a mi que esta iglesia te pertenece a ti que tu eres el capitán que tu eres quien dirige Señor que tu eres quien nos lleva por el camino que quieres llevarnos que tu eres Señor quien ha de sanar nuestras heridas que tu eres Señor quien ha de fortalecer nuestros corazones que tu eres quien nos pide que dejemos el pasado atrás y que nos enfoquemos en el presente Él te pide y te dice olvídate como has sido del pasado hoy quiero hacerte nuevo hoy quiere hacerte una nueva criatura hoy quiere trabajar en tu vida deja que Dios te use deja que Dios te use deja de ser rebelde hay cosas que no vamos a entender pero lo que si entendemos que nuestro capitán nos llevará a un cuerpo seguro lo que si sabemos es que Cristo está con nosotros que es quien nos gobierna nos dirige yo te lavo Señor y te glorifico Padre Celestial y delante de ti Señor y delante de esta congregación Señor yo quiero renovar mi voto Señor personal contigo es de aquí Señor tú me has escogido Señor tú me has dado un poder una autoridad que quiero usarla solamente contigo Señor ya no quiero Señor navegar por lo que yo creo por lo que yo siento por lo que yo deseo hoy someto mi voluntad absoluta delante de ti delante de la congregación y díjenos Señor llévanos a donde tú quieras llevarnos a crecer tu obra Señor se trata de ti Señor se trata solo de ti y no de mío Padre Celestial yo te alabo y te bendigo Señor muévete Señor en cada vida Señor muévete en cada corazón Señor sensibiliza esos corazones Señor recuerda queremos 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 enterrar queremos usar Señor aunque a veces pensamos que no tenemos un don con talento Señor el talento más privilegiado que tenemos es compartir tu palabra Señor compartir tus proezas Señor compartir lo que has hecho en nuestras vidas oh Padre eso Señor es mucho para tu obra Señor Padre tú sabes cuánto tiempo yo morazo por este hijo tuyo Señor trabaja en su vida en su corazón Señor muestra el impuesto de amor Señor muestra de Señor lo que es la verdad de la libertad Señor que la libertad la das tú Señor trabaja en su vida Señor en su corazón fortalece el Señor para que sea ese pilar de tu familia oh Padre celestial para que pueda Señor dirigir a sus hijos a ti Señor Aleluya Señor aquí tenemos Señor una madre que estuvo orando por este hijo Señor y que tú lo ha respondido Señor pero que hoy te suplico Señor que de manera especial tengas un encuentro personal con tu hija que le muestres tu amor tu poder tu soberanía que le muestres Señor cuanto le amas y que tus planes son perfectos para ella para toda su familia Señor dale esa fortaleza de seguirse aferrando de ti Señor de seguir orando para que el resto de sus hijos vengan rendidos a ti Señor fortalece Señor la vida de sus hijas Señor Jesús tú le has dado un don Señor tú le has dado un don de la intercesión Señor tú le has dado Señor ese don de guerrera de oración Señor un jele con tu espíritu en esta tarde Señor llena tu espíritu Señor con tu espíritu que aprenda Señor a pelear la buena batalla de la fe Señor que aprenda a pelear con el enemigo correcto Señor que pelee por la vida de sus hijos por la vida de su esposo padre yo te alabo y te bendigo Señor gracias gracias por este tiempo hermoso Jesús gracias porque solamente puedo ver tu amor Señor tu misericordia Señor gracias a la mano sea Señor ahora de mi hermano no te vayas como entraste entregale todo al Señor ríndete al Señor permite que trabaje en tu vida no te vayas sin haber recibido sanción sin haber recibido sanción sé como Jacobo Señor sé como él diciéndole no te dejo ir hasta que me bendigas no te dejo ir hasta que me satures con tu espíritu acércate 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 al Señor el Señor quiere dirigirte el Señor quiere que entregues tu vida ciento por ciento a Él Él tiene planes planes de bien para tu vida deja de correr al Señor y comienza a correr hacia Él no dejes que ninguna come un poco tu juventud entregale lo que te ha dado entregale esos dones ajustadentos pero más que ello entregale tu vida sírvele el Señor el Señor está esperando a que cumplas tu palabra el Señor está esperando que hagas a un lado todo lo que te está estorpando para ser el Señor te ha capacitado te ha donado con sus dones con sus tareas que no son para ti son para el Señor el Señor sigue esperando con los brazos abiertos deja que Él te gobierne deja que el Señor te use cuantos apagás te recuerdes tu pasado recuérdales su futuro y Él va a ser incorrecto grabaste este versículo de memoria que te vences 4-13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios quiere usarte deja de poner discusas dice el Señor entregame todo a mí todos tus dolores todas tus enfermedades en la segunda cruz de mi armario entregame las hoy dice el Señor confía que Dios está contigo dice el Señor solo te pido que te esfuerces y que seas valiente dice el Señor sigue adelante no es tiempo de parar aún no he terminado el Señor anhela con todo tu corazón de tus santos honores pero fuera de su congregación no puedes usarlo has hablado de sus afanes de sus deudas dice el Señor quien es el dueño del oro y de la plata y que tienes el poder si tú se lo pides incluso de liquidar sus deudas porque el equido te deuda más grande es la fruta del calvario que para los perdones de sus pecados dice Jehová que te fíes de él con todo tu corazón que dejes de apoyarte en tu propia voluntad Padre te alabamos te bendecimos te exaltamos por el simple hecho de ser nuestro Dios por el simple hecho Señor de que no es una casualidad de que hoy estuviese en tu casa tú me trajiste con un propósito así como te decía yo ayer en ese retiro pastoral Señor cuánto me amas que hiciste un retiro pastoral solamente para traerme a mí y hablar conmigo cuántos cuántos nos amas Señor cuánto nos amas Padre ayúdanos Padre a someternos a esta voluntad tuya a someternos a tu voluntad a tu autoridad y a las autoridades que tú has puesto en esta tierra porque por algo las has puesto Padre te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Señor hay una palabra que alguien tiene que escuchar para mi hermana que está en frente de ley ley you came on the right day viniste en el día correcto we don't usually do this normalmente no hacemos esto pero el Señor puso en el corazón de mi esposa y el Señor tiene una palabra para ti hoy es la misma palabra que el Señor me dio cuando me moví de Hawaii a San Antonio and I want to remember that it's Isaiah 48 19 but I want to make sure 40 18 somebody have it I know I know what it is okay can you say it to her God says that he will do a new thing él hará cosas nuevas en ti he says that it will come forth cosas nuevas que vienen and that you need to recognize that have an expectation that he will even cause he will cause rivers in the desert whatever you're going through he's going to turn it around he's going to make it for your good new things are coming your way new relationships new friendships maybe new jobs follow it obey him where he sends you gold if he's sending you here you need to stay here but you need to embrace except accept the new thing forget forget the past it's in the past receive the new thing and it's going to come forth really quickly and even you will be surprised this is a word from the Lord for your sister can you give her a big hug embrace her receive that hug as the Lord the Lord hugging you pueden pasar a sus lugares y si se dieron cuenta si se dieron cuenta hubo hubo cambios hubo cambios en ese servicio verdad hubo cambios que muchos no esperábamos verdad déjenme decirles que yo tampoco esperaba esos cambios el Señor está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas vamos a poner un poco de atención acá no hemos terminado el Señor está haciendo cosas nuevas en nuestra vida y una de las cosas que el Señor me hablaba en este retiro pastoral esta es la visión que el se dio cuando nos regresó este edificio y el Señor me decía como le escribió a las siete iglesias me decía ¿por qué te has olvidado de ese primer amor? ¿por qué has dejado de hacer lo que te llamé a hacer? ¿hasta cuándo vas a hacer tu voluntad? por eso es que cuando yo les decía a ustedes que le pedía al Señor una predicación que impactara al que impactó primero fue a mí al que sacudió primero fue a mí el Señor me decía deja de hacer las cosas como tú piensas que son hazlas como yo te estoy diciendo que las hagas aprende a someterte y si y se piste la misma cara que dices porque es difícil someterse es difícil someterse ¿y saben qué? si les es difícil someterse a alguien que están mirando es más difícil someterse a alguien que no está mirando ¿pero qué creen? que ese es al que nos debemos someter primero al que no estamos mirando físicamente aunque lo vemos todo en los días de nuestras vidas en las acciones que hace con los años él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados conforme a nuestras rebeliones dice su palabra que su misericordia se renueva cada mañana y eso es para ser agradecidos con el Señor eso es para decir al Señor Señor ya no quiero pelear contigo quiero someter mi vida a ti y es así y llévame a hacer las cosas que necesito hacer porque no se trata de mí no se trata de ti se trata del Señor y en ese mismo sentido voy a pedirle a nuestro presidente y a nuestra profesora que pasen aquí al frente y que me ayude con este acto tan importante de repartir los elementos pero antes de repartir los elementos vamos a orar por ellos los dejamos para el último quisimos hacerlo como decimos en México poner la cerecita en el pastel lo mejor para el último y lo mejor para nosotros es ser partícipes de la mesa de la cena es un honor para nosotros como mortales el recibir la invitación a participar a la mesa del maestro a la mesa de quien diera su vida por nosotros a la mesa de quien fuera el más humilde el más sumiso él siendo Dios le dijo al Padre en su calidad humana Padre si es necesario que pase de mí esta copa y no se refería a esta sino a esta a la cruz haz que pase de mí le dijo pero que no sea la mi voluntad sino la tuya Padre si él se sometió a esa voluntad divina porque nosotros no lo deseamos si él siendo Dios que se despojó de todo su poderismo él les dijo cuando lo estaban a punto de crucificar y que sus discípulos se oponían dijo ¿ustedes creen que no tengo el poder de llamar a diez legiones de ángeles y que vengan y le defiendan? ¿pero cómo se cumpliría la escritura? Él fue obediente y obediente hasta la cruz porque te amo a ti porque me amo a mí y esto es lo que debemos recordar todos los días de nuestras vidas dice en la escritura todas las veces que hagáis esta celebración hacerlo en memoria de mí hoy vamos a hacerlo en memoria de nuestro Señor Jesucristo no como alguien que está muerto sino como alguien que está vivo porque Él está sentado a la diestra de Dios el Padre intercediendo por ti y por mí y eso es lo que hacemos en este santo lugar adorar a un Dios vivo a un Dios de vivos no a un Dios de muertos si tras esta charla que he tenido contigo ahorita viene tu memoria que tienes algo que hiciste delante del Señor que no te hace digno de participar de la mesa del Señor mientras estos dos siervos oran por los elementos no te cuentas con el Señor no dejes de participar mejor pídele perdón y pídele que te permita participar y que cuando participes este acto que vas a hacer sea de bendición para tu vida y no de maldición así es que en ese acto de reverencia y de agradecimiento por cada gota derramada por cada lacerada en su cuerpo demos de gracias pidamos de perdón porque eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados solo necesitamos confesarnos a él monte a cuentas con el Señor mientras pastor va a orar por el vino pastor a ti va a orar por pan y después siempre oraremos juntos en compartir la mesa del Señor vamos a orar hermanos bendito Padre celestial siempre te glorificamos si Señor no 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 Y tú viste en la cruz, Señor, por nosotros, Señor, porque te clavamos a ti, nuestro Señor y Salvador. Y, Señor, sabemos, Señor, que tú ya no estás mal, porque el tercer día, tú resucitaste. Y ahora sabemos, Señor, que porque tú vives, también podemos vivir lo que queremos. Y, Señor, que si nosotros siempre nos apuéramos de lo que tú hiciste por nosotros y haciendo eso por nosotros, Señor, nos apuéramos esperanzas de estar contigo en el día para siempre y jamás. Y que sea bendecido, Señor, que es lo que hacemos aquí en la gloria de ti, en nombre de tu posibilidad. Señor, mi Padre se despedida. Le damos gracias, Señor, por estar aquí, Señor, por tu presencia. Señor, que me bendice, Señor, por tu presencia. Señor, que me bendice, Señor, por tu presencia. Y en estos momentos, Señor, que te pido, Señor, que te pido, Señor, por tu presencia. Para que los muchos pudieramos vivir, Señor. Para que los muchos pudieramos vivir así. Sí. Sí. Y en este momento, Señor, que te pido, 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 Señor. Gracias, Señor, que te pido, Señor, en nombre de tu presencia. Amén. Amén. Amor asombroso, amor asombroso, Jesús el Mesías, nombre sobre todo. Pedro bendito, Manuel, mi pecado rescatar, ha pagado hoy en presión. Jesús, el Mesías, sobre todo lo que es. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, amado. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que las vivieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias por ese hermoso sacrificio que hiciste allá en la Cruz del Calvario. Aún mi vida no alcanza a comprender del todo, ¿cómo es que pudiste haberte desfujado de tu poderío, de tu señorío? Por venir a pagar mis pecados, ¿prefiriste, señor, ser azotado, lacerado en la Cruz, colgado en ese madero? Cuando reconozco que todo eso debía haber pasado yo, señor, no tú. Pero es tan grande tu amor, que hoy puedo entender que lo que te sostuvo en esa Cruz no fueron esos clavos, fue el amor que nos tienes a nosotros, señor. Fue el amor que te sostuvo en ese madero. Y hoy lo recordamos y nos gozamos porque tras ese hermoso sacrificio nos has hecho libres. Y hoy estamos en la espera, señor, de vivir contigo por la eternidad. Y hoy entendemos que esta vida, señor, no es más que una práctica para que aprendamos a adorarte por la eternidad, señor. Yo te alabo y te bendigo, señor, por el simple hecho de ser mi Dios, por el simple hecho de ser mi Salvador, mi Redentor. Señor, gracias por habernos dejado ese Consolador hermoso que nos guía, que nos dirige, tu Santo y Divino Espíritu. Y gracias por tu hermosa palabra, esa palabra que es lámpara a nuestros pies y no nos deja tropezar, que es lumbrera a nuestro camino, que es como ese espadre de los filos, que nos penetra hasta partir de las coyunturas, que es como ese espejo que nos refleja como estamos caminando contigo, señor. Gracias, porque aunque a veces no me gusta lo que miro en este espejo, sé que tus planes son planes de bienestar para mi vida y no planes de mal. Señor, yo te doy gracias por tu presencia, por tu visitación, que tanta falta nos hacía en este santo lugar. Ahora veo tu propósito con claridad, señor. Tú querías que esto pareciera prácticamente un sepulcro, porque ibas a dar vida como resucitaste tú de esa muerte al tercer día. Y hoy puedo entender más esa visión que me diste en ese pie treinta y siete. Ese valle de los huesos secos. Todos los huesos secos por los que estamos rodeados en este lugar, tú le darás vida, porque a ti te ha placido. Gracias, Padre. Solamente, señor, te pido un favor como tu siervo, Moisés, que tu santo y divino Espíritu me acompañe en cada paso que yo dé. No quiero dar un solo paso, señor, sino va acompañado de tu Espíritu. Enseñame, señor, a someter mi vida, mis acciones, mis actitudes, mi caminar a tu voluntad, señor. Y ayuda a tu pueblo, señor. Si trabajaste de maneras distintas en sus corazones en este día, señor, ayúdales a aferrarse a esa palabra que les diste. Ayúdales a vivificar tu palabra en sus vidas. Y que no sea solamente como una efervescencia que desaparece al día siguiente, sino que permanezca. Pero que haya caído tu palabra, señor, en ese terreno fértil que dé fruto en tu tiempo, padre. Gracias por la palabra que me diste ayer antes de retirarnos de aquel santo lugar. Yo no sé que sea un puerto usaste, pero te doy gracias. Y me decías, no es tiempo de que levantes la cosecha. Apenas estás comenzando a sembrar. Sigues sembrándome. No te canses, me decías. Llegará el tiempo que no habrá lugar para que levantes tanta cosecha. Y yo lo creo, señor. Yo te lo creo. Porque en cada cosa que he visto en este santo lugar he visto tu amor, tu poder, tu misericordia. Aún recuerdo, hace un año, señor, estábamos bajo una capa en el patio trasero de mi casa. Y hoy donde nos tienes que abrir. Y esta es solamente una muestra, señor, de que tú nos has ido a preparar una morada especial en el reino de los cielos. Y que nuestra morada será hermosa, será grandiosa. Y como aquel cantante, señor, que decía y tenía esta petición, hoy te la hago para ti, señor. Hazme una casa en las calles de oro. Pero una casa grande, hermosa. Y dásela a aquel que me habló de ti. Dásela a aquel que me compartió tu palabra, señor. Porque es el tesoro más grande que puedo tener hoy en vida, señor. Mi salvación. Aún recuerdo hace diez años, señor, estaba yo todavía tirado en las calles, joven, drogándome, intentando quitarme la vida, pero de ahí me sacaste, señor. Me diste un propósito. Me has dado nueva vida. Me has dado una esperanza. Me has dado salvación. Y porque lo he visto, señor, en mi propia vida, sé que lo puedes hacer en cualquier persona, padre. gracias. Gracias por tu presencia en este día. Ahora llévanos, señor, a nuestros hogares. Bajo tu cuidado, bajo tu protección, permanece con tus hijos y con mi familia, señor. Hasta que tú nos llames a tu presencia o vengas por ti, gracias, señor. En el nombre de Cristo, Jesús, te lo pedimos. Amén, señor. Amén y amén. Amén.